Era justamente cuatro días antes de que él partiera hacia la ciudad de Miami, donde recibió intensivos tratamientos, donde tuvo una lucha intensa contra la enfermedad, una agonía muy larga. Para que ustedes refresquen los últimos planteamientos del licenciado, y una vez más constaten la imparcialidad de él, su sensatez, su carácter afable, su sinceridad, su don de gente sin igual. Un adiós último de nosotros y del pueblo, de color visión muy especialmente, a nuestro querido Jacobo Magruta. Y cosas que se trataron ahí tienen una vigencia extraordinaria. Yo anoche revisaba el video y son temas que siguen siendo de actualidad. Arrancamos incluso hablando del CEA. En ese momento había el problema de los colonos que todavía persiste. Hay que ver el tratamiento profundo que Jacobo le da a cada uno de los temas. Finalmente yo quiero agradecer a la Cámara Dominicana de la Construcción que dio el licenciado Jacobo Magruta a la última entrevista larga, porque él ofreció declaraciones a la salida de la última reunión con la comisión política de su partido. Así es que con ustedes en unos minutos, el ex presidente de la República, presidente del PRI dominicano, el licenciado Jacobo Magruta Azar. Bienvenidos al desayuno del mismo, nuestro invitado en esta mañana es el licenciado Jacobo Magruta, presidente y candidato presidencial del Partido Revolucionario Independiente. Buenos días licenciado, bienvenido. Buenos días. Como siempre es un placer. Muchas gracias, gracias a usted de mí. Bueno, yo creo que uno de los temas principales, licenciado, tiene relación con el conflicto de los cañeros, el problema del CEA, que ya usted fue de los primeros dirigentes que condenó, que condenó la suspensión. Nosotros quisiéramos ir un poquito más lejos, ya no solamente al problema de la suspensión, sino qué medidas recomendaría el licenciado Jacobo Magruta, como para que no haya que suspender a los trabajadores, pero también para resolver el problema financiero del Consejo Estatal del Azúcar. Bueno, mira, el problema del Consejo Estatal del Azúcar, como de otras empresas del Estado, pero yo creo que está en la más importante, junto con CDE, es que ha venido caminando durante mucho tiempo, se ha venido agravando, no se han tomado las medidas adecuadas. Yo te diría que el CEA viene en crisis, que se llevó hace cuántos años, 15 años o algo así. Y, lamentablemente, se repite, no se tomaron las medidas en su momento. Eso hace como cualquier otra enfermedad financiera, que sea cada vez más grave, más difícil. Pero definitivamente aquí hay que tomar una serie de medidas combinadas para poder salvar el CEA. No solo ya salvarlo del hecho de tener que arrojar casi 13 mil trabajadores a la calle, que afectan no solamente a ellos y a sus familias, sino al entorno en el cual se mueven. O sea, la economía de esos sitios donde funcionan los ingenieros se va a sacudir. Sino también que el CEA pueda operar y pueda aprovechar, en cierto modo, tanto el aumento de la cuota, como el hecho de que los precios de la azúcar ahora mismo no son tal vez los mejores, pero no estamos en el peor momento. O sea, los precios son bastante buenos. Y yo creo que también se debe proceder a una solución definitiva del problema del CEA. A mí que estaba yo en la puesta en circulación de un libro de Carlos Abramonti, el señor Carlos Abramonti, y nos juntamos un grupo y hablábamos del hecho de que aquí todo está estudiado. Hablábamos con un grupo de jóvenes que tiene que ver mucho con respecto del medio ambiente. Y ahí vino el tema del CEA, vino el tema del CDE, etc. Y el hecho de que nosotros hemos estado gastando millones y millones y millones de dólares durante muchísimo tiempo haciendo estudios de que es lo que hay que hacer. No se hace nada, se activa este estudio, se hace otro estudio y finalmente no se hace nada. Yo tengo la experiencia de que mi ingreso en el CEA, que entonces no era CEA, sino CAC, en el 66, 67, precisamente en ese momento estaba en vigor la apuesta, mejor dicho, el inicio de la apuesta en vigor de una serie de recomendaciones producto de un estudio carísimo, me costó muchísimos dólares. vino la minería a las elecciones, la no valería y se echó todo para atrás. Ese estudio está tirado por ahí. Claro que siempre se vio que el CEA debería de hacer un uso mucho más racional de la explotación de la caña, no solamente produciendo azúcar, sino produciendo miles de productos derivados de la caña que se podrían producir. Y nada se ha hecho, entonces todo se ha agravado. Yo creo que ahora se impone, y eso va no solamente con el CEA, sino yo diría que con todas las empresas del Estado, que se proceda a una consolidación de la deuda de todas las empresas públicas en una sola deuda que podría tener un título señor de la República Dominicana y hacer una emisión de bonos. De manera que todas las empresas del Estado sean liberadas de pasivo. ya que estamos hablando en este momento hay todo un clamor de privatización y en el caso de que se fuera a proceder a un proceso de privatización sería mucho más claro, mucho más fácil de llevar a cabo. Nosotros pretendemos que de la manera en que el PRI lo plantea, o sea, que el Estado no se desapodere totalmente de la propiedad de las empresas, sino que quede como socio de una nueva empresa en cada caso. Pero sea cual fuera el método que se adopte, que es básico, que podemos decir que es seguro que va a venir, parece que hay muy pocas voces que todavía se oponen. Yo creo que eso es parte de todo el proceso que hay que seguir. Una vez liberado el C.A. de deuda, teniendo el C.A. un patrimonio y activos fijos incuantificable, o sea, ahora mismo nadie sabe cuánto vale el C.A. El C.A. vale todo el dinero del mundo. Entonces, se puede proceder. Ahí hay una disposición de Balaguer de la venta de una cantidad de metros de tierra no aptas o no necesariamente aptas para cañas y sí para fines urbanísticos que se calcula que van a producir casi 2.000 millones de pesos. Solo eso. Sabemos que el C.A. tiene una cantidad de tierras con vocación turística, tanto aquí en la zona de Boca Chica como en la zona de Montellano, en la zona de Baradona, que tienen un valor inmenso que podría ser la recapitalización del C.A. Ahora, eso no se puede hacer de hoy para mañana, de hacerlo tan rápidamente. Seguramente que van a haber cooperaciones no muy santas que hay que evitarlas. Yo creo que el país no aguanta más escándalos ya de los que ha tenido. Y pienso que esa sola medida le abriría el crédito al C.A. Entonces, sí, claro, tendría que haber una supervisión mayor de cómo se disponen los recursos que el C.A. reciba por la vía de un crédito fresco que vendría como consecuencia, repito, de una eliminación de pasivos y de la existencia real de un activo que debe ser revaluado. O sea, deberíamos saber qué es el C.A., qué tiene el C.A. en todos los sentidos, cuánto vale y qué necesita. si se va a proceder a la incorporación de capital privado a la explotación de parte del C.A. C.A. en la parte que hablábamos anteriormente con vocación turística, con la convocación urbanística, con la convocación de producción en el plano de esa agroindustria tan importante, pues yo creo que podría comenzarse haciendo experimentos un ingenio determinado para que en la misma experiencia de esa valga la redundancia, experiencia sirva para que no se cometan errores en los sucesivos procesos de privatización que en el caso del PRI sería de asociación. Nosotros creemos que la privatización debe ser por la vía de la asociación, no de la pura y simple venta de empresas. No tenemos duda de que si eso se hace, no importa en qué gobierno, lo que se va a hacer es, en términos muy directos, robarse el patrimonio público. Creo que con eso el CEA puede llevar a cabo una serie de labores que están muy atrasadas. En el CEA hay un problema a nivel del campo, a nivel de que no hay... Yo recuerdo en ese estudio a que te hice referencia, estamos hablando de hace ¿cuántos años? 30 años. Se establecía de manera clara que cambiando las variedades de caña se podría liberar en ese momento un millón de tareas de tierra. en esa oportunidad dedicadas al cultivo de la caña y con lo que quedaba mediante variedades mejores y una mejor atención en el campo se producía la misma cantidad de caña. O sea, eso sigue siendo verdad porque eso no se lo han podido llevar. Entonces, se podría proceder a una renovación efectiva de los campos de caña con las variedades más que tengan mayor eficiencia y naturalmente que tengan que sean abonadas a tiempo que sean deshiervadas etc. todo lo que hay que hacer a ese nivel y a nivel ya de la de la parte industrial hay una gran cantidad de maquinaria que está desgastada que los molinos del CEA dejan en el en el bagazo una cantidad enorme de azúcar que ahora mismo lo que hace es que se bota porque ni siquiera se hace un aprovechamiento adecuado del bagazo entonces ¿cuánto le está costando al país esa cantidad de azúcar que se queda además en el bagazo y que se bota? Ahí puede haber una cantidad de dinero tal que podría pagar a lo mejor un financiamiento a largo plazo para la recuperación del CEA o sea el CEA no es un secreto de Estado no es nada del otro mundo es una empresa igual que cualquiera otra que lo que requiere es de medidas adecuadas a su situación actual y a que se quiera hacer con ella el azúcar si nosotros lo ponemos estudiar las estadísticas siempre ha sido un producto que tiene muy cíclico que tiene periodo de altos precios cae después vuelve y sube pero siempre el negocio a la larga siempre el negocio de azúcar porque va a tener varios años malos pero cuando le viene un año bueno ahí se recupera todo y repito hay que hacer una utilización total integral de la caña de todo lo que de la caña y de la propia azúcar se puede obtener aquí se estoy hablando de un proyecto de producción de 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 gas para para de alcohol para combinar con la gasolina eso se abandonó no sé qué ha pasado con ese proyecto fue muy interesante muy importante tiene que ver mucho con la balanza de pago tiene que ver mucho con el medio ambiente pero eso se tiró por ahí hay que desempeñar todos esos expedientes ponerlo al día y poner ponerle manos a la obra o sea actuar en consecuencia claro que aquí estaríamos hablando de de dónde van a salir esos recursos qué banco le va a prestar al CEA cómo le van a prestar al CEA yo creo que el CEA liberado de deuda es un sujeto de crédito excelente o sea tiene de más garantías claro eso tiene que estar acompañado de un plan de acción diferente hay que descentralizar la administración cada ingenio debe ser una empresa y no este monstruo que tenemos y repito si se va a la asociación con el sector privado pues la solución podría ser todavía más fácil un ingenio cualquiera liberado de deuda asociado el capital privado con el capital público pues ese no tendría problema de obtención de crédito sea interno o sea externo naturalmente siempre tendrá que ser de mediano a largo plazo no de corto plazo y esta propuesta sería compatible hacerla con la integración de esos 12.700 empleados porque a unanimidad todo el mundo dice que es una medida dolorosa cuestionable que atenta contra la estabilidad social que no es procedente en estos momentos suponiendo que la medida se revoque sería compatible esta medida que usted plantea esta solución con el reintegro de esos trabajadores que en dos meses habría consumiría unos 80 millones según Mario el señor Juanes Hernández mira déjame decirte lo siguiente un financiista una persona que maneje este asunto cuando le corresponde analizar un estado financiero sea un estado de situación como el pago de resultados tiene que tomar en cuenta cuál es el significado de cada renglón en el costo final y si tú analizas los costos del CEA tú verás que su gran problema no es el exceso de empleo de manía no deja de ser un problema no deja de ser una carga pero esa no es la gran carga que tiene el CEA la gran carga es la caída dramática casi criminal de los niveles de rendimiento al momento de convertir la carne en azúcar entonces si ahí está el 90% del problema a eso hay que dedicar el 90% de la atención no a lo que significa el 10% del problema que muy bien podría ser soportado si se tomaran medidas en el otro campo hay otro factor que está afectando el CEA de manera dramática que es el problema el factor financiero o sea el costo financiero del CEA es tan grande que en este momento se está cometiendo el crimen de que a los colonos que son en gran parte los que proporcionan la materia prima se le den una cantidad de más de 250 millones de pesos hasta hace muy pocos años la costumbre era que el colono le debiera al CEA normalmente por lo menos hasta que yo estuve ahí a un colono el CEA le adelantaba dinero y se lo cobraba con la cosecha ahora es al revés le deben dos cosechas y cuidado sin más el deterioro ha venido siendo tan constante durante tanto tiempo que se requiere de de medidas yo te diría que dramáticas urgentes pero nada del otro mundo nada difícil no hay que inventar nada no hay que buscar ningún grupo de científicos de alta calificación para que descubran el agua tibia o sea lo que hay que hacer en el CEA es lo que hay que hacer en una empresa de ese tipo con los problemas que tienen entonces te repito el problema del exceso de empleomanía tiene mucho que ver con el grado de actividad que tiene el CEA hasta que punto el CEA está en este momento actuando o sea si puede actuar hasta 100 y está en este momento en un nivel de actividad de un 20 pues obviamente le sobra más gente pero si se comienza un periodo de recuperación probablemente no le sobre gente entonces ver el problema por lo que parecería ser lo más fácil aunque sea lo más cruel lo menos humano fíjate en cualquier país del mundo relativamente civilizado la pérdida de 500 empleos es algo que preocupa a los gobiernos estoy hablando de un gobierno como el de Alemania no estoy hablando de un paisito estoy hablando de un país de fuerza cuando hay la posibilidad de que una empresa despida 1500 obreros el gobierno se mete en el problema lo considera un grave problema y estamos hablando de países donde la situación es muy diferente a la nuestra en los Estados Unidos en el Japón sin embargo aquí eso se trata de una manera como tan alegre como si se tratara de ni siquiera de animales que realmente preocupa o sea hasta donde estamos caminando nosotros hasta que punto vamos a llegar de falta de sentido humano y hasta que punto va a llegar la incompetencia en este país porque aquí hablamos mucho de la corrupción que es un grave problema el gravísimo problema pero también la incompetencia nos está acabando o sea aquí cosas que ya son rupidas en cualquier país del mundo aquí parecen cosas del otro mundo generar energía eléctrica señora aquí se ha convertido en un terreno de problema y eso debe ser problema hace muchísimos años entonces ¿qué es lo que está pasando en este país nuestro? y es lo que yo decía precisamente en la reunión informal que tuvimos anoche aquí se sabe lo que hay que hacer en todos los campos aquí se sabe cuál es el problema ambiental cuál es el problema dentro de ese tema de la foresta de la polución aquí se sabe lo que hay que hacer con el CEA aquí se sabe lo que hay que hacer con el problema energético pero no se hace ¿por qué no se hace? ¿por qué todo se hace tan mal? hasta la propia generación privada de energía a mí me ha dejado el estupefacto lo que está pasando con el CEA ¿qué es lo que pasa? si es una empresa según todos los reportes que yo he leído es un gigante altamente eficiente ¿qué pasa que aquí se convierte en ineficiente? ¿será que le se lo minicanizó? el plátano ¿será que le inyectan algo? ¿pero qué es lo que está pasando? ¿por qué hay casos increíbles que se ha aceptado la instalación de plantas? si ninguna parte del mundo aceptaría en eso eso va de fecio ya casi desde los inicios de la tecnología o sea altamente contaminante es ineficiente es cara la producción ¿qué es lo que pasa? si a a términos de seis meses siete meses ocho meses nueve meses se logran instalaciones como debió haber sido la chivitensum que si no son la ideal solución son la mejor solución dentro de las circunstancias actuales entonces todo esto qué sé yo como que a veces uno dice bueno que es que todo esto está anunciando un gran estremecimiento nacional va a pasar algo muy grande o que lo que está pasando es que la gente está como o que muchas veces como he dicho que tiene capacidad de decisión no toma decisión o la toma en sentido contrario de lo que realmente se requiere yo quisiera moverlo licenciado a la parte ya política y enfocar todo lo que está ocurriendo en el partido reformista ya hemos visto como la comisión le mantó el gallo en la funda tres de los precandidatos pero queremos el análisis suyo de lo que está pasando en el partido reformista en la medida que puede incidir en el cambio del escenario si ese partido no sobrepasa la crisis si ese partido no logra la unidad en torno de un candidato vendible ¿qué podría pasar en términos del escenario? ¿y en qué medida podría el PRI beneficiarse o perjudicarse de lo que está pasando en el partido reformista? Mira lo que está pasando en el partido reformista es una radiografía de lo que está pasando en términos políticos en sentido general o de lo que puede pasar en sentido general en el país aquí todavía pueden pasar tantas cosas que yo digo que sería un absurdo en este momento tomar decisiones de alta política un momento muy volátil que está expuesto a producir cambios dramáticos anoche me encontré yo en un acto con con Jacinto Penal yo le decía a un grupo de personas este señor precandidato del partido reformista hace 4 o 5 días le dieron un golpe que parecía haber sido sepultado y 24 horas después ese mismo golpe se convirtió en una catapulta que lo lanzó hacia arriba o sea la supuesta unidad de Morales me tomó me vería con el padrinazgo que parecía tener sepultó momentáneamente así nadie le dio ya ninguna oportunidad al otro día se resulta que la donde dije digo dije Diego que yo no apoyo a este que el otro no me apoya a mí eso se cayó y entonces acento como precandidato reformista se resucitó con más fuerza que antes que pueda pasar mañana que actúe en sentido contrario bueno cualquier cosa puede pasar en el partido reformista y puede pasar cualquier cosa porque Valagé nadie sabe en qué es lo que está nadie inclusive la gente que está cerca de él no sabe realmente qué es lo que Valagé persigue ya las ofensas han llegado a un punto yo vi a Macoría hablando de Carlos Morales y óyeme yo dije bueno ahí no hay posibilidad de que de unión de que se arregle ya pero yo oigo alguna gente hablando de Peinado dentro del partido reformista de una manera tan grosera que me recuerda los tiempos del concordaje y yo bueno pero el partido reformista se encamina a una división inmedicable básicamente porque abajo a los niveles medio y bajo la división está a rojo vivo en este momento los peinadistas y los moralistas y los me dicta y lo que se yo que otra cosa abajo y en el medio se tiran al cuello al punto de que a mí me sacan gorra y me dicen son amigos tuyos un tipo de peinado otro porque yo soy bueno para todo el mundo en un momento dado entonces yo no me atrevería a decir que va a pasar en el partido reformista si me atrevo a decir que lo que lo que va a pasar no parece que va a ser bueno para ese partido eso lo dije yo desde el principio o sea la salida de un de un hombre de la categoría política de Joaquín Balaguer de un partido caudillista unicandidatista unilíder no es verdad que va a ser tan fácil de resolver ante todo con un hombre como Balaguer que no no es verdad que se va a colocar dentro del problema él está como si no fuera con él el asunto de dar entonces yo creo que ahí va a haber grave problema pero yo pienso que claro en la medida que pase o no pase algo en el partido reformista el panorama completo cambia o sea es una mesa de varias patas entonces una pata falla pues la mesa la mesa completa se mueve se puede mover para acá y que los platos se caen o no se caen todos y solamente se cae una parte entonces dentro de este ambiente viene por ejemplo el caso del PRD que hay muchísimos problemas internos que no acaban de aflorar pero viene el caso del PLD aventando una vejilla más por efecto de publicidad que por efecto político real entonces dice bueno aquí puede pasar cualquier cosa y yo le digo a los amigos míos que muchas veces me combinan a que tomen decisiones firmes yo digo que si hay un momento en el cual sería un absurdo hacerlo es ahora porque yo creo que en este momento cualquier cosa puede pasar yo creo que en este momento es posible que el PRI logre demostrar lo que es y siempre he dicho que si el PRI logra demostrar ante los ojos del público del gran público realmente que es el PRI que fuerza representa el PRI puede ganar las elecciones y eso es lo que hay que hacer o tratar de hacer entonces yo te diría que en este momento políticamente hablando estamos en un momento sumamente confuso estamos a 15 días ¿verdad? de la primaria si es que hay primaria ¿cómo van a ser las primarias? si va a haber o no va a haber acciones violentas sean verbales o físicas y ¿cuál va a ser finalmente el papel de Balaguer en todo esto? y claro de lo que pase ahí todo el tinglado político nacional va a variar inevitable no importa lo que pase va a haber una variación nos vamos a comerciales volvemos en unos minutos con licenciados mostrar que es una fuerza importante no un apéndice que le va a dar el triunfo a un partido una fuerza importante está descendiendo inclusive hay posibilidad de que movimientos que apoyaban ante su candidatura pues podrían irse del lado del PRD y el Acuerdo de Santo Domingo ¿Usted conoce un movimiento que se llama Lo Nuevo? uno de ellos por ejemplo Lo Nuevo bueno para mí es nuevo entonces me gustaría que usted nos analizara la situación del PRI en este momento si es cierto que está descendiendo en vez de fortalecerse y proyectar una imagen de crecimiento de posible crecimiento contra el panorama bueno Mayra mira nosotros hemos hecho desde el 20 de agosto para acá una serie de actividades que han demostrado todo lo contrario inclusive el domingo que viene este domingo tenemos una marcha en la zona norte ya hicimos una que expulminó el malecón bajo el diluvio lo llamamos la marcha del diluvio luego hicimos una en San Francisco muy exitosa después hicimos otra aquí en la zona oriental enorme y el domingo tenemos otra que va a ser enorme al mismo tiempo que está pasando eso en la capital yo te puedo indicar yo te puedo decir que nunca el PRI ha tenido una maquinaria más efectiva políticamente que la que tenemos actualmente en la capital y en otros puntos del país hay otros sitios donde estamos más o menos igual pero en sentido general el partido ha ido creciendo cualitativa y cuantitativamente entonces es totalmente fácil es uno de los nuevos es nuevo yo no conozco ningún movimiento ellos dicen que si tiene desde el 90 ¿y cómo se quiere ser el que dirige eso? no recuerdo ahora exactamente imagínate bueno yo no yo no sé no sé qué es lo nuevo yo creo todo lo contrario pero han captado ustedes más simpatizantes más militantes ha crecido su matrícula o mantienen la misma matrícula mira increíblemente increíblemente el PRI que salió muy maltrecho de las elecciones pasadas sumamente maltrecho ha estado captando gente de todos los partidos de todos los partidos y gente no partidista en todo el país nosotros estamos creciendo en el país entero los movimientos de apoyo lejos de como te informó alguien a ti retirar el apoyo están creciendo ellos y están creciendo en cantidad el último fue la UNAF una unión de fuerza demócrata que hicimos un acto ahí en el hotel quinto centenario quiere decir que todo lo contrario el PRI está en su mejor momento ahora diría yo y estamos en un momento importante porque estamos creciendo nos estamos organizando nos estamos disciplinando hacemos los trabajos prácticamente sin recursos y hacemos los eventos de masa más importantes yo los invito a ustedes a que vayan el domingo y vean lo que va a suceder ahí y te estoy hablando con muy poca promoción pública tal vez dos, tres cuñitas por ahí es un trabajo hecho a base de la maquinaria del partido y te repito con un panorama como el que tenemos el PRI tiene toda la posibilidad de colarse y en términos del liderazgo del PRI hay una voluntad ya unificada y le hago la pregunta cómo se produjo una ligera decisión con la salida de Ovalle y la salida de varios dirigentes si todavía se mantiene el debate interno alianza no alianza las indefiniciones las presiones hacia el líder o ya se puede decir que hay una voluntad unificada en torno al licenciado Maduro mira déjame decirte en cuanto por ejemplo a la salida del grupo de Ovalle todo partido pasa por ese proceso o sea es inevitable no sé por qué que todo partido tiene desprendimiento periódico eso sucedió en el PRD durante los veinticinco de años que yo estuve en el PRD siempre sucedió yo te puedo poner ejemplos como Casimiro Castro o Asintón de Peña un grupo de gente y cada rato sucedía eso pero te pongo el caso del PRD en el PRD hay cinco secretarios generales que han tenido cuatro están fuera del partido y cada vez que se iba un grupo decían se acabó el PRD y el PRD no se acabó siguió creciendo eso pasa en el partido revolucionario independiente que tiene apenas cinco años de fundado y hay naturalmente desajustes hay siempre pequeños grupos que no no se adaptan no entienden se desesperan tienen tal vez algunas prioridades que no son las del partido y que yo respeto y toman otro camino pero lo importante es que ningún desprendimiento del PRI ha logrado llevarse masa del PRI se van con un grupito generalmente regresan una parte de hecho estos días van a ingresar de nuevo reingresar una parte importante de si podría ser importante los 25 26 que se fueron como hay y de los 12 o 13 que se fueron con contagios pero mañana puede surgir otro que lo haga ahora dentro del PRI el debate de si nos aliamos o no nos aliamos se mantenía básicamente en el alto nivel y lo mantenían básicamente esos dos grupos esos pequeños grupos que finalmente decidieron salir ahora mismo en el PRI hay mucho entusiasmo mucha confianza en que podemos ganar mucha decisión de de luchar para crecer un entendimiento claro que no importa lo que finalmente se haga hay que crecer y lo importante ahora es crecer y crecer y crecer y es lo que estamos haciendo y no hay debate alrededor de alianzas para alianzas si es que va a haber alianzas si es que va a haber recuérdense que en la campaña pasada todo el mundo me aliaba y finalmente no hubo alianzas ahora con más razón puede suceder que no haya alianzas a fin de cuentas pero ¿quién tiene en este momento que desesperarse por una alianza? el PRI que se está consolidando que está creciendo en un panorama completamente confuso que me permitiría en un momento colarse por lo menos en un segundo lugar en una primera vuelta y pasar a un a tomar el poder en una segunda es una posibilidad que tenemos que real que está ahí y que tenemos que llevarla al máximo todos los otros partidos que todos tienen problemas que todos saben que no ganan en la primera vuelta si es que ganan yo creo que no que la pelota está del otro lado de la cancha no del lado nuestro entonces nosotros tenemos que jugar nuestro propio juego y que cada uno juegue el suyo a diferencia del 94 donde usted indistintamente se lo ubicaba en alianza con el reformista con el PLD con el revolucionario dominicano sin embargo ahora las cosas y las especulaciones se concentran única y exclusivamente con el partido revolucionario dominicano bueno bueno porque ha habido toda una campaña del PRD en ese en ese sentido o sea tú encuentras que el PRDista tiene la convicción yo te lo digo porque realmente me tienen asediado a mí y a los demás dirigentes del partido a nivel nacional en el sentido de que ellos solo podrían ganar en una primera vuelta si logran un pacto con el PRI en virtud de que creen eso aunque venga mañana el comité ejecutivo entero y te diga que no eso es lo que ellos creen ellos han hecho toda una campaña de acercamiento con la gente del PRI y yo le he dicho a los compañeros a nivel de barrio a nivel de zona que nosotros tenemos que ser gentiles atentos nosotros tenemos por qué no aceptar un partido que quiera tener buenas relaciones con nosotros pero no pasa de ahí o sea la cosa no va a pasar de ahí aunque te repito es que una campaña del PRD y todos los que apoyan al PRD y ciertos elementos que funcionan a niveles de medios de comunicación que están tratando de encasillarnos entonces el trabajo de nosotros es no dejarnos de encasillar ser dueños de nuestro propio destino decidir nosotros nuestra línea política y no que la decida otro y por eso es que se está hablando tanto claro no se puede hablar de alianza con el partido y con el PLD ya se tuvo la experiencia del 94 y se tuvo la experiencia del 90 o sea de que no hay manera de que pueda haber un entendimiento con el PLD entonces está descartado desde hace tiempo ya no hay ninguna posibilidad entonces para resumir te quiero decir que pese a que hay toda una campaña una intención un deseo y que no tengo por qué este condenar parte de un de una estrategia política que todo el mundo tiene derecho a hacerla el PRI no está pensando en alianza el PRI está pensando en crecer y crecer y crecer y lo está logrando yo no tengo ninguna duda de que en dos o tres meses más la percepción que ustedes los comunicadores públicos tienen del panorama político nacional va a ser muy diferente de la misma manera que es diferente hoy totalmente a lo que era la percepción que se tenía hace seis meses apenas va a ser dentro de dos o tres meses o sea vamos a ver supuestos de supuestos avances que no son tales vamos a ver problemas en partidos que han sido o primero o segundo lugar durante treinta y pico de años como ha sido reformista y vamos a ver qué sucede con el PRI pues yo no tengo ninguna duda que dentro de dos o tres meses nos vamos a sentar aquí y ustedes nos van a estar preguntando si yo me voy a liar con alguien si no y alguien se va a liar conmigo y en base al decrecimiento de quién está basado el crecimiento el supuesto crecimiento del PRI porque uno percibe que el PRD el Peña ha mantenido una posición sólida el PLD parece eso es lo que uno percibe que ha crecido mientras que partidos reformistas no se sabe nada en base al partido a simpatizantes del partido reformista de qué se ha manifestado el crecimiento del PRI en base a qué el PRI se ha fortalecido se está fortaleciendo sobre la base de la mayoría de la población que no es de ningún partido y sobre la base de miembros de todos los partidos del PRD del PLD del reformista o sea aquí no hay el dueño de las masas y lo he demostrado la historia es reciente política mientras el PRD lucía dueño de la masa en el 78 y en parte en el 86 en el 90 lo parecía el PLD pero en el 94 lo parecía el PLD siempre con el PRD siempre con reformistas o sea lo que te demuestra es que la masa votante se mueve no es estática o sea nadie puede decir que yo tengo un millón de votos yo tengo medio millón de votos el único que podría decir eso que tiene medio millón de votos porque lo ha demostrado de manera constante es Joaquín Malayel que ya no es el candidato entonces eso es un criterio incorrecto de creer que hay una población votante importante que pertenece a un partido de ser milagro el PRD tiene su militancia firme fija ¿a cuánto podía llegar? a 400 mil votos no más fuera de eso o consigue 600 mil más o no consigue uno más eso va a depender de las circunstancias el partido reformista en este momento votos reformistas hay muy pocos son votos a la gris y el PLD hasta por el contrario son 300 mil que pueda subir de ahí o pueda no subir y eso son otras cosas el PRI en las peores circunstancias sacó 69 mil votos en las elecciones pasadas en una anterior sacó 135 mil votos ¿cuál es la verdad? ¿cómo te diría? la preferencia electoral por el PRI habría que verla dentro de una situación de una circunstancia diferente a las que han existido en las elecciones anteriores las únicas dos elecciones que hemos participado donde la polarización fue tan terrible que redujo el caudal real de votos del PRI entonces al cambiar las circunstancias pues la potencialidad del PRI es ilimitada y yo creo que es suficiente como para ganar las elecciones y conmigo lo creemos se puede decir que decenas de miles de dirigentes a nivel nacional que estamos trabajando pero también lo creen miles y miles de gente que están en la calle y se lo dicen a uno y están decenas de miles que van a la marcha cuando los convocamos o sea no aquí no se sabe dónde están como dice el pueblo aquí no hay que saber dónde están los cuartos todavía políticamente ya para la finalidad del licenciado vamos a puntualizar las próximas actividades del PRI principalmente esa marcha que está inminente bueno la marcha es el domingo a las 9 de la tarde será en la doctora de tance con vamos con la lequina ahora pero el el gentío será tan grande que se va a ver de muy lejos vamos a recordar a la época con lluvia ojalá pero si toca con lluvia aprovecha este programa para decir a la gente que con lluvia y sin lluvia la marcha va nosotros no la paramos y ojalá que ustedes puedan verla y puedan tener un criterio de la fuerza real del PRI en el Distrito Nacional ni siquiera en todo el distrito estamos hablando de la parte norte la hemos estado haciendo por sectores hemos dividido el distrito en nueve subdistritos y estamos haciendo un evento por cada subdistrito hasta ahora van dos este es el tercer y así seguiremos lo que quiere decir que la parte norte de la capital norte central de la capital tendrá que aportar el 70% de la asistencia el otro 30% dirá de otros sectores de la capital estamos poniendo a prueba nuestra dirección media y no hay guava de santiago ni de barahona ni de jayna muchísimas gracias licenciado jacón maluto por aceptar nuestra invitación gracias a usted gracias licenciado gracias al hotel que era el hotel de cinco estrellas quien hoy y siempre nos sirve como reyes en la yorua siento muy cerca de todos gracias amable excelente por compartir con nosotros este desayuno y todos desayunan a la hora de toda la semana nos invitamos a continuar en sintonía con la variada programación cada 30 minutos estaremos brindando boletines acerca de la trayectoria de la trayectoria de la trayectoria y